Aunque lo nuestro solo sea un romance oculto Te quiero tanto como a nadie había querido Porque desde antes que tú te dieras cuenta Mi corazón a ti ya te había escogido Siempre soñaba poder tener tus besos Tenerte cerca y poder acariciarte Por eso ahora que Dios me ha concedido Yo sé que nunca voy a dejar de amarte Que nos queremos y nos amamos mucho Yo bien quisiera gritarle al mundo entero Y que lo nuestro es un amor tan bonito Que tú me quieres y yo también te quiero Ay que felices nos pasamos las horas Cuando por suerte los dos juntos estamos Tú me acaricias y yo te estrecha entre mis brazos Y en la delicia y de dulzura nos besamos Que nos queremos y nos amamos mucho Yo bien quisiera gritarle al mundo entero Y que lo nuestro es un amor tan bonito Que tú me quieres y yo también te quiero Y que lo nuestro es un amor tan bonito Gracias.